Hola a todos bienvenidos de nuevo hoy también tenemos un nuevo vídeo para todos ustedes en este vídeo te voy a mostrar cómo se puede borrar o eliminar un método de pago en DoorDash pero antes de que por favor asegúrese de que le gusta nuestro vídeo suscribirse a nuestro canal y si sin más demora simplemente vamos a seguir adelante y paso a paso en nuestro vídeo para la materia vamos a ir vamos a abrir nuestra aplicación DoorDash que hemos instalado una vez que hemos abierto nuestra aplicación. DoorDash esto básicamente va a aparecer en la página principal de la misma a continuación lo que vamos a hacer es simplemente ir por delante toque en este icono de perfil que estará en la esquina inferior derecha de la pantalla una vez que hemos hecho eso podemos ver esto todas las opciones entonces podemos ver esta opción llamada los métodos de pago vamos adelante toque en él y ahora esto nos dará el acceso para ver todos los métodos de pago que hemos añadido incluyendo las opciones para nosotros para agregar uno entonces después lo que podemos hacer es simplemente vamos adelante toque en esta opción digamos que hemos añadido nuestro nuestra tarjeta se introduce a la derecha si tenemos digamos necesidad de introducir nuestra información de paypal podemos tocar en él y se introducirá la información de acceso de nuestro paypal y podemos simplemente añadir esta cuenta así como para referirse a nuestros pagos verdad así que una vez que hemos hecho en el método de pago que nos gustaría para nosotros para pagar así que digamos que este es el método de pago guardado de google hizo esto de forma predeterminada si tocamos pulsación larga en él una vez más no se puede eliminar el método de pago por defecto a google play ya que es por defecto no podemos quitarlo pero tenemos otras opciones podemos simplemente seguir adelante y mantenga pulsado y entonces tendremos una opción de eliminar de nuevo la eliminación de que podemos tocar en eso y si nuestro método de pago será eliminado